Saludos Customates. Hoy vamos a ver a dos titanes en acción. Vamos a ver un sorprendente sacrificio de calidad. Estamos en el año 1982 en la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia, y se enfrenta un genio como la copa de un pino, un gran maestro español que entonces era muy joven, Manuel Rivas. Cuatro veces campeón de España y se enfrenta contra Lev Zagis, bicampeón de la antigua URSS, es decir, dos jugadores de mucho peso ajedrez y tico. Esta partida es una demostración técnica de la profundidad estratégica de Manuel Rivas. Pero vamos a comenzar la partida directamente porque para los grandes campeones, para entender a los grandes campeones, lo mejor es intentar comprender su legado, las partidas que nos dejó y que aprendamos de ellos. Con blancas, Manuel Rivas. Y con negras, Lev Zagis. Vamos allá. C4. Una jugada habitual de Manuel Rivas. Era como buen jugador posicional. Él solía jugar planteamientos más bien de corte posicional, tranquilo. También le gustaba a Manuel Rivas jugar la inglesa con C4. Bueno, Zagis juega a C4, intentando hacer algún tipo de defensa de la familia de las defensas indias. Y Manuel Rivas se caracterizaba, digo, se caracterizaba, aunque todavía Manuel Rivas es más o menos de mi edad. Manuel Rivas todavía vive. Pero hace tiempo dejó de competir. Ano Rivas se caracterizaba por un juego muy sencillo. Muy profundo, pero muy sencillo. Como le gusta jugar, por ejemplo, a Carpo o le gustaba jugar al Gran Capa Blanca. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, C4. Una jugada que es complemento de D4. Y la idea es establecer un centro fuerte, porque ya sabemos que si en la apertura tenemos un centro fuerte, pues eso nos va a ayudar a coordinar nuestras piezas de la mejor forma posible. Bueno, Zagis empieza ya a contrarrestar. Buenas tardes, Carlito. Cuando el centro se dice, se dice con mucha verdad, que en casi todas las aperturas con el peón-dama, sobre todo también si se juega un gambito de dama, si las negras no pueden reaccionar bien con C5 o con E5, entonces se quedan sin espacio. Y eso justamente es lo que hace leer Zagis. Bueno, aquí viene ya la primera forma de entender el ajedrez de Manolo Rivas. Manolo Rivas pudo jugar D5 ganando espacio. Una jugada muy natural, muy normal. Pero a él no le gustaba jugar en las aperturas un tanto de tipo azaroso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que aquí está la posibilidad de jugar B5 a modo del gambito Volga. Y bueno, las blancas pueden emerger con cierta ventaja de este planteamiento, que concretamente sería el más contrarambito de Blumenfeld. Pero ya sabéis que no quiero marearos con nombres, que igual lo que hace es marearos un poco, ¿no? Y no es la idea. Bueno, aquí Manolo Rivas pudo capturar. Muy buenas tardes, Sergio. A lo que Zagis podría haber capturado hacia el centro. Manolo Rivas pudo haber aceptado ese peón. Y luego de D5, bueno, pues las negras tienen... Según la teoría, las blancas están un poco mejor. Pero las negras tienen un buen centro. Y así, por ejemplo, ganó varias partidas muy bonitas el cuarto campeón mundial de la historia, Alejandro Alequine. Pero Manolo Rivas no se quiere meter en complicaciones. Lo suyo, su fuerza es el juego estratégico. No quieren que le sorprendan la apertura. Y él juega a C5. Tranquilamente él defiende con E3 y va sosteniendo bien el centro. Bueno, ahora se está haciendo un desarrollo normal. Un desarrollo lógico. Zagis, que repito, para que estemos contextualizando bien la época. Zagis había sido dos veces campeón de la antigua URSS. Y ya con eso está todo dicho. Y Manolo Rivas era un joven que por entonces tendría 22 años. Está jugando en Minsk. Está jugando en una ciudad muy ajedrecística. Y otra característica de Manolo Rivas. A que tengo la suerte de haberlo conocido. De haber analizado partidas con él. Tengo la inmensa suerte de considerarlo mi amigo. Y otra característica de Manolo Rivas es que no le tenía miedo a nadie. A nadie. Así fuese el mismo Carpo de la época que se enfrentara contra él. Caballo C3. Manolito Rivas que está jugando. Pues como él jugaba. Tranquilo. Piezas al centro. Sin grandes complicaciones. Ya vendrán las complicaciones. Porque si nosotros vamos desarrollando bien. No tenemos que temerle a lo que pueda suceder en un futuro. Porque si defendemos nuestro rey. Si sacamos nuestras piezas. Que ya sabéis que no me canso de decirlo en ningún directo. Si nosotros vamos jugando acorde a lo que la posición requiere. No tenemos que temerle a cualquier contratiempo que luego pueda surgir. Sagi, captura en el centro. Y bueno. Manolo Rivas recaptura. F7. Jugada muy lógica. Es una jugada que pretende un control de una casilla importante en casi todos los esquemas relacionados con el gambito de dama. La casilla y cuatro es algo fundamental. Y bueno. Y bueno. Pues ahí va. Muy buenas. No sé, Javi. Bien. A3. Sobre este tipo de jugada quería. Me gustaría que reflexionáramos un poco. Manolo Rivas juega A3. Y alguien puede decir. Vamos a ver, Rafael. Eso no tiene nada que ver con lo que tú nos estás explicando. Tú estás diciendo que al principio del juego. Tenemos que sacar piezas. Tenemos que controlar el centro. Tenemos que asegurar el rey. Y intentar conseguir espacio. La iniciativa. Bien. Una serie de cosas que son fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Hagamos el tipo de apertura que hagamos. Porque esos son denominadores comunes de cualquier apertura. Pero ¿por qué hace a3 Manolo Rivas que ni desarrolla piezas? Aparentemente no tiene nada que ver con el centro. Y no tiene mucho que ver aparentemente con la seguridad del rey. Bueno, pues resulta. Resulta que sí que tiene. Hombre, Paco. Muy buenas tardes. Bueno, eso. Manolo Rivas ya sabe. Paco, tú eres de allí de la zona de Sevilla. Donde Manolo Rivas se formó ajedrecísticamente. Y sí, esta es una de las... No es la mejor partida que le he visto a Rivas. Tampoco es la que más me gusta. Pero como es una partida. El tema de hoy es sacrificio posicional. Por eso la pongo. Porque además es una gran partida. Bueno, comentaba que a3 sí que tiene que ver con el centro. ¿Por qué? Porque de entrada está impidiendo el desarrollo del alfil a b4. ¿De acuerdo? Porque el peor lo capturaría. También tiene que ver de alguna manera con la seguridad del rey. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el caballo no permito que me lo claven, el rey va a estar más seguro. Y por otro lado, si hago a3, yo tengo... Sí, hombre, sí, Manolo Rivas. Yo tuve, Paco, yo tuve la suerte de conocerlo. Yo lo conocí hacía muchísimos años. Muchísimos años. Pero jugamos y me tocó también jugar con él en Celta en un cerrado. Y ahí hicimos amistad. Y la verdad es que yo aprecio a Manolo un montón. No solo porque es un genio del ajedrez, sino además porque es una persona muy llana, muy simple y es un verdadero artista del tablero. Pero para mí, para mí ha sido de los grandes genios que ha tenido el ajedrez español. Comentaba que podemos verla a la inversa. Es decir, vale, yo con esta ahogada no desarrollo piezas, pero estoy impidiendo que, por ejemplo, este aflito venga quizás a su mejor casilla pasando a modo de una especie de defensa ninso india. Ya iremos viendo las aperturas, ya iremos viendo. No quiero marearos, pero que sí, que sepáis que hay. Y cuando nosotros veamos que un gran maestro de la talla de un genio, porque Manolo Rivas es un genio, que hace atre y un poco nos irríe esa jugada que decimos los andaluces, parémonos a pensar. ¿Por qué hace eso? Porque claro, las partidas tenemos que verlas y de verdad queremos aprender. Tenemos que cuestionarnos cosas, tenemos que dudar de lo que estamos viendo. ¿Y esa jugada por qué? Y cuando la comprendemos, cuando la comprendemos, pues vemos que A3 no es una pérdida de tiempo, ni mucho menos. Además, más adelante, no se dio el caso en esta partida, pero más adelante incluso puede ayudar a una expansión en el lado, en el flanco de dama. ¿De acuerdo? Ya sabéis, cuando una jugada os irríe, preguntaros el por qué. Y no poner el aparato, eso es un humano cerebrito que calculan trillones de jugadas por segundo o lo que quiera que sea de número. Nosotros primero, porque no vamos a jugar nunca, además no sería legal ni queremos hacerlo. Pero no vamos a jugar nunca con módulos de análisis. Así que primero nosotros, con nuestra propia capacidad de discernir, vamos a preguntarnos siempre qué está ocurriendo. Y eso nos va a ayudar a entender el ajedrez. Y el de cinco, bueno, hay que luchar por el centro. Bueno, los Rivas, tranquilamente, captura. Aquí, captura de caballo. Quizás porque no quiere encerrarle la diagonal con un peón, no quiere encerrarle la diagonal al afil que está fiancetado. Y Manolo Rivas da un jaque muy acertado. ¿Y qué es lo que ocurre? Ante este jaque, la opción por la que se... La opción que elige Sagi es cubrir de al afil. Y Manolo Rivas retrocede. Y aquí otra vez tenemos que preguntarnos. Bueno, vamos a ver. Yo no entiendo por qué un gran maestro saca una pieza y luego la vuelve. No ha perdido un tiempo. Rafael, ¿no nos estás diciendo que uno de los secretos de la apertura es intentar jugar en nuestro turno una pieza distinta cada vez que juguemos? Ese es el razonamiento lógico, claro. Pero el ajedrez tiene muchas excepciones. Y los genios todavía tienen más excepciones. Porque yo creo que los genios lo que se apoyan es más en las excepciones que en las reglas generales. Vamos a ver. De entrada, con este jaque se está impidiendo el desarrollo. Natural del caballo es E6. ¿Por qué? Porque si se juega E6, Manolo Rivas puede jugar Dama A4. Y esta clavada aquí mínimo va a ganar sin compensación el peón de A7. Y claro, alguien puede decir, pero Rafael, si el peón de A7 está defendido por la torre y por el caballo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de entrada Manolo Rivas atacaría al caballo. Y ese caballo está absolutamente clavado. Recordemos que una clavada es absoluta cuando detrás está el rey. Cuando esta pieza está absolutamente clavada ahí. Entonces esto le da opciones arriba. Por ejemplo, de continuar con caballo E5. Por ejemplo, aprovechando la debilidad que tiene. Porque recordemos que una casilla está débil cuando esa casilla no está defendida por un peón. Recordad, el principio de Steining, principio de economía. La mejor defensa que tiene una pieza, un peón o una casilla, es defenderla con un peón. ¿Por qué? Porque estamos pagando una unidad para defender ese punto. Cuando no hay peones, ¿qué ocurre? Por eso los peones son el arma del ajedrez que decía Filidor. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay peones? Pues que tenemos que usar piezas. Y aquí Manolo Rivas, si quiere ya gana un peón. Y además nada de encerrar la torre porque después de comer, después de comer este peón, el alfil queda atacado. Es decir, que aquí la dama ni se va a encerrar ni mucho menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces Manolo Rivas dice, bueno, bien. Yo con este jaque no voy a ganar pieza ni nada. Pero el alfil está en C6. Ahora yo retiro mi alfil que tiene una buena casilla donde posteriormente podré atacar a un posible enroque. ¿De acuerdo? Y también este alfil que defiende estas casillas blancas va a ser susceptible de ataque con un posterior caballo E5. Y si lo cambio, las casillas blancas van a quedar debilitadas. ¿De acuerdo? Es por eso que lejos de perder un tiempo, Manolo Rivas lo gana. Es decir, no es una pérdida de tiempo en absoluto porque lo que ha hecho es una maniobra de dislocación de las piezas de Sajis. Caballo de 7. El otro es gran maestro, repito, porque es muy importante. Es muy importante que sepamos contra quién se está enfrentando Don Manuel Rivas. Se está enfrentando a alguien que ya había sido dos veces. Sajis ganó dos veces el campeonato de la antigua URSS. Y eso no voy a decir que sea equivalente a campeón del mundo, pero casi lo digo. Bien. ¿Manolo Rivas qué hace? Bueno, pues enrocar. Una jugada muy natural. O sea, los grandes genios no es que no sigan las normas generales. Claro que las siguen. Lo que pasa es que de vez en cuando utilizan ciertas excepciones que a los que no somos genios pues se nos pueden escapar. Bien. Manolo Rivas se enroca y ya tiene el rey en seguridad. Ha cumplido con otro precepto de la apertura. Bien. Estupendo. Al final de siete. Hay que desarrollar. Y Manolo Rivas juega caballo de cuatro muy aceptadamente. Muy aceptadamente. Porque, a ver, un detalle importante. Aquí, según los análisis, la mejor jugada, la mejor jugada de Sajis es cambiar caballo. E4C3. ¿Por qué cambiar caballo? Bueno, hay un concepto general que dice que cuando tengamos menos espacio que nuestro rival, intentemos cambiar las piezas que sean oportunas. ¿Por qué? Porque al tener menos piezas es como que tengo más espacio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos en una habitación durmiendo cinco hermanos. Cuando los hermanos mayores se van cazando y se van, ya quedamos dos o tres y ya parece que la habitación es más grande. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y además, aquí se le quedaría a Manolo Rivas unos peones que no son débiles, pero que ya tendría que estar Manolo más preocupado con esta estructura de peones. Aquí hay un peón aislado que, por supuesto, ahora mismo no es una debilidad, pero no deja de estar aislado y más adelante puede ser susceptible de ataque. Y aquí hay unos peones que llamamos peones aislantes, aquellos que están en dos columnas abiertas atacadas que pueden ser posteriormente atacadas. Claro, cuando Sagis, en vez de cambiar caballo, juega al file 7, Manolo Rivas, que era un maravilloso estratega, para mí ha sido el mejor estratega que ha dado el ajedrez español, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahora quita al caballo y lo centraliza. Caballo de cuatro. Ya no le da la oportunidad de simplificar, ¿de acuerdo? Porque, claro, alguien puede decir, vamos al revés, Rafael, este caballo se ha movido y ahora lo ha movido otra vez, mientras que este alfil no está jugando. ¿No nos ha dicho que hay que procurar sacar siempre una pieza que no ha entrado en juego? Sí, claro que sí, pero hay que tener en cuenta lo que la oposición está pidiendo. Y la oposición está pidiendo que como Manolo Rivas tiene más espacio, no le conviene cambiar pieza. Y este caballo centralizado, más adelante vais a ver que va a ser muy peligroso. Precisamente porque está en el centro, de ahí la importancia de la centralización de las piezas, ¿de acuerdo? Vosotros, por favor, no dejarme aquí solo con un monólogo, aunque la primera mitad de mono ya lo soy, pero no mono de guapo, sino mono de primate. Pero preguntar, consultar, que estamos para compartir ajedrez, ¿de acuerdo? Es decir, no os cortéis si a lo mejor alguien tiene más niveles, tiene menos. Aquí comentamos para todos, ¿de acuerdo? Bien, Dama C7 juega Zagis. En Roque hubiese sido mejor. Dama C7, Dama C7 es una jugada que, hombre, muy buenas tardes. ¿Qué son los tres mosqueteros? Bueno, los tres mosqueteros es un nombre muy de mi forma de ser. Los tres mosqueteros son partidas donde ilustran el tema táctico de la coordinación de Dama, Caballo y Alfil. ¿De acuerdo? Esos son los tres mosqueteros. Entonces, ahí tenéis una votación, lo que más votéis es lo que vamos a hacer los jueves, porque no se trata de que, a ver, yo preparo el tema, ¿no? Pero quiero hacerlo para que participemos más. Para mí lo importante es que participemos, para mí lo importante es compartir ajedrez, que aprendamos todos. ¿Y de qué forma podemos todos salir más beneficiados? Si vosotros mismos decís qué temas son los que queréis. ¿De acuerdo? Yo lo preparo, que tengo un montón de partidas seleccionadas con muchísimos temas, con todo tema, a través de los muchos años que llevo como entrenador de ajedrez y como profesor de ajedrez, pues me he ido haciendo de una base de datos muy buena de partidas comentadas y lo que votéis, eso hago. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Comentaba que Dama C7 es una jugada dudosa. ¿Por qué? Manolo Rivas ahora saca el Alfil. Y fijaos qué quiere hacer Manolo Rivas. Manolo Rivas tiene un ojo estratégico de primera magnitud. ¿Alguien dijo alguna vez que Robert Uffner, gran maestro de Alemania, dijo, en una de las veces que estuvo entrenando a la selección española, dijo que Manolito Rivas tenía talento de campeón del mundo? Y lo digo en voz harta, lo digo con énfasis, porque yo admiro a Manolo Rivas y después de haberlo conocido y de desayunar con él muchas veces en Ceuta, pues yo antes trabajaba en Ceuta, lo conocí personalmente, compartí ajedrez con él, jugué partidas con él, analicé con él y sé la magnitud de la ajedrecista del que estoy hablando. Manolo Rivas, este Alfil defiende casillas negras. La casilla de 6, esta casilla de aquí, está débil. Necesita hierro, necesita carcio 20, necesita... ¿Qué hace Manolo Rivas? Quita el Alfil y lo quiere cambiar por este. Es muy importante saber qué cambios tenemos que hacer. Este Alfil es un gran defensor. Bueno, pues yo voy a eliminarlo. Pero no solo eso, pero no solo eso, sino que además ahora Manolo Rivas dispone de una columna abierta, que por cierto es otro de los temas que debéis de votar, porque ahí está en cartelera una de las opciones partidas con columnas abiertas. Esta torre, de alguna manera, está mirando a modo de rayos X a la dama, ¿de acuerdo? Entonces, es muy agradable. Comenta el amigo Paco Carretero que el gran Carpó lo podría confirmar. Por supuesto que sí. Carpó se escapó en tablas con él en una de las partidas porque hubo un lío con el reloj. Y Manolo Rivas, legítimamente, ganó aquella partida. Ya digo, no. Manolo Rivas, además, otra cosa que comentaba antes de que tú vinieras, Paco, es que Manolo Rivas no le tenía a nadie. Tenía tal confianza en sí mismo que iba a ganar, estuviese delante del mismo Carpó. Yo, además, eso ya es así. Es así. Es cierto lo que estás diciendo. Bien. Caballo. Es ahí retrocede con el caballo porque, claro, a Sagi no le conviene, no le conviene cambiar los alfiles. Pero, claro, ahora Manolo Rivas juega a torre XI y el juego empieza a hacer ahora. Ahora, cada vez, en ese poco espacio que tiene Sagi, cada vez le cuesta más moverse. De entrada, este alfil no está muy bien. Una jugada tipo caballo E5, tipo alfil B5, es una clavada muy seria. Es por eso, es por eso que Sagi juega dama B7, con una doble intención. Apartar la dama de la columna C, donde es susceptible de ataque, y por otro lado, incrementar la presión sobre el punto E4. ¿De acuerdo? Entonces, el dama B7 es una jugada que está muy bien. Bueno, ¿qué hace Manolo Rivas ahora? Ahora, cambia muy sutilmente el alfil por el caballo. Y aquí otro punto de reflexión. Normalmente solemos escuchar que un alfil vale un poquito más que el caballo. Bueno, las piezas valen por lo que hacen, no por lo que es como las personas. Es como las personas. No valemos más por el dinero que tengamos, sino por lo que hacemos, ¿no? Y por la intención, con lo que hacemos las cosas, ¿no? Bien, entonces, ese cambio es muy bueno para Manolo Rivas. Porque fijaos en una cosa. Por supuesto, olvidaros, por si alguien tiene menor nivel, ya sabéis que voy explicando, intentando barrer, pues, los niveles de principiantes, nivel medio, y también subir un poco de nivel para que cada uno, pues, según el nivel que tenga, pues... Y si el nivel que tiene y es de comprensión total de la partida, pues, siempre se puede disfrutar de una buena partida. De la misma forma que se disfruta cuando se ve una buena película, se escucha una buena música, etc. Por supuesto, comete, porque entonces el caballo viene a la casilla débil, va a un doble y captura a la dama. No se puede. O mejor dicho, no se debe, no se debe capturar con alfil. Tomar de peón es lo mejor. O sea, no, pero aquí... Tomar de peón... Sería lo mejor, pero la estructura no es agradable jugar así. Porque entonces, las negras, Zagis no va a tener... El rey nunca va a estar tranquilo, porque este enroque está debilitado, porque Manolo Rivas tiene las piezas muy bien ubicadas. Pero es la mejor jugada. En la partida, Zagis... Asturo de caballo, y eso ya es un error grave. Ese es un error grave. Tan grave, que prácticamente pierde la partida. Pierde la partida porque ahora vais a ver cómo comprende un auténtico genio del ajedrez, cómo comprende las partidas, cómo comprende la posición. Manolo Rivas se da cuenta que el rey está a un paso de enrocar. Y como enroque, bueno, ya es más difícil atacar. Bien. Manolo Rivas se ha dado cuenta... ...que esta diagonal está debilitada. También se ha dado cuenta que si la dama estuviera en C6... ...caballo a E5 que ataca a la dama es una jugada que le da fuerza al ataque. Y como mínimo, y como mínimo, aquí Manuel Rivas como mínimo le quita el enroque al rey. Es por eso que se le ocurre sacrificar la calidad. Es decir, no es que entregue la calidad azarosamente a ver qué ocurre. No. Tampoco es que los grandes genios entreguen piezas y lo calculen todo. Tampoco. Pero las posibilidades que le va a dar a Manolo Rivas el sacrificio de calidad... ...esa comprensión de la ajedrez tan especial que tiene Manolo... ...es lo que hace que juegue sin ningún miedo torre por C6. Maravilloso sacrificio de calidad que es el tema de hoy. Bien. Ahí no hay nada que... ...ahí no hay nada que rascar. Hay que comer la torre o simplemente la partida se pierde porque hay una pieza de menos. Hay que capturar la torre, no hay más alternativas. Bien. Ahora... El rey negro no debe enrocar bajo ningún concepto... ...porque entonces la calidad pierde sentido. ¿Cómo se hace eso? Ataca a la dama. Y la dama tiene pocos sitios donde elegir. Tiene pocos sitios donde elegir. Sagi elige la casilla C8 para la dama. Y ahora jaque. Claro. El reglamento dice... ...que no me puedo enrocar cuando me están dando jaque. Imposible. No puedo enrocar. Cubrir de caballo tampoco va a valer, por supuesto. Porque entonces pierdo piezas. No le queda más remedio a Sagi que jugar rey f8. En este momento, Manolo Rivas, ¿qué ha conseguido a cambio de la calidad? Porque no tiene, no tiene ni siquiera un peón de ventaja. No tiene material de ventaja. Tiene ventaja posicional. Y la ventaja posicional radica en que estas casillas blancas, puesto que el alfil de Sagi ha sido eliminado, todas estas casillas blancas son debilidades. El rey no puede enrocar. Y lo malo no es solo, no es solo que también, pero no es solo que el rey no esté enrocado. Lo malo es que esta torre le va a costar jugar. Entonces Manolo Rivas aquí dice, bueno, este es el momento en que tengo que lanzar mis piezas por el rey. Porque entonces no tiene sentido el sacrificio de calidad. Y que juega Manolo caballo g5 que está torpedeando por completo el rey y el entorno del rey negro de Sagi. Sagi intenta echar al alfil a ver qué pasa. No hay problema. Manolo Rivas se retira porque una vez que el rey ha perdido el derecho a enrocar, esta diagonal es tan buena como esta otra porque aquí ya se va perfilando, se va dibujando posible sacrificio de temas de destrucción. Y este alfil aquí, pues bueno, es mortífero, ¿no? Entonces Manolo Rivas lo traslada ahí tranquilamente. Y ahora Sagi juega torre g8. ¿Qué hacer? Por lo menos, por lo menos está previniendo que cuando el caballo de Manolo Rivas capture, por lo menos que no ataque a la torre. Bien, ahora ¿qué hace Manolo Rivas? Otra jugada magistral. Más madera. Con esa jugada Manolo Rivas ahora está amenazando mate en dos jugadas. Está amenazando mate en dos. ¿De qué forma? Vamos a suponer, voy a hacer una jugada al azar. Voy a hacer una jugada al azar que no es la de la partida, sino simplemente para que veamos bien lo que Manolo Rivas está amenazando. A5. ¿Qué hace A5? Manolo Rivas juega caballo por H7. Jaque. Recordemos la mortífera diagonal del alfil. Aquí hay que casturar a este caballo sí o sí. Y una vez que se capture ese caballo, ahora podéis elegir un mate de los tres mosqueteros. Y ya sabéis lo que son los tres mosqueteros, porque esto sería mate. O el mate de herbeso, que sería dama por F7. ¿De acuerdo? Lógicamente, lógicamente Ságir no va a ser A5. Lo pongo como botón de muestra, ¿no? Entonces, lo que hace G6, ¿para qué? Para darle más espacio al rey, para poder jugar torre G7 e intentar defender la segunda fila de las negras. Bueno, otra maravilla de jugada. Qué bien juega Manolo Rivas. Y cuando pillaba la iniciativa, ya no lo asaltaba. Es un jugador, es un jugador de verdad, que para mí ha sido de los grandes genios del ajedrez español. Evidentemente, no se puede capturar de caballo, porque entonces estar mate, como ahí indica la flecha, ¿no? Bien, con dama, evidentemente, mejor que no, porque entonces, y ni siquiera se puede recuperar de caballo, porque entonces seguiría el mismo mate. Hay que volver a quitar la dama. Y Sagi prefiere ponerla, el B8, en un sitio que, que no esté al alcance del alfil, pero es que ya todas las jugadas que hace son malas, ¿no? Otra jugada excepcional de Manolo Rivas. Ya empieza, ya el rey fijado que las cuatro piezas desarrolladas de Manolo Rivas, todas están convergiendo sobre la seguridad del rey. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. De aquí ya no sale, porque además, además ya no tiene, ni siquiera tiene desventaja de material, porque tiene peones de más. Pero sobre todo, cuando entramos en el juego táctico de te golpeo, me golpea, te recontragolpeo, me arsi, recontragolpeas, quien tenga el rey más inseguro de los dos, ese es el que al final pierde. Porque la partida no es a alguien que come más, sino a alguien que castura al rey. Bien. Evidentemente, es mejor no casturar el alfil, porque si se castura el alfil, entonces si vienes, jaque al rey. Tienen que jugar el rey e8. En las casillas f7 y g7, a todas luces, están controladas por estos dos maravillosos corceles que son dos pedazos. Hay que jugar el rey e8 sin remisión. Jaque, en la casilla débil, en la casilla donde Manolo Riva entregó la calidad, jaque, y la única jugada posible es cubrir, pero entonces, jaque mate, ¿de acuerdo? Es decir, que ante la jugada, el alfil por, pues no se puede, sencillamente, no se puede capturar el alfil por lo que hemos visto. Entonces, esto es rey g7 y para intentar defender el, para intentar defender la séptima fila como se pueda, pero Manolo Riva continúa, alfil y ya ha destrozado, ya ha desmantelado por completo la defensa del rey. Torre por f7, ¿qué hacer? Si no, es que se está amenazando, se está amenazando este mortífero jaque, es que es jaque mate, es que es jaque mate. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, buena o mala, hay que capturar. Manolo Riva recaptura y ahora ya puede jugar al ataque y además, si le conviene hacer una simplificación, que también es un tema en ajedrez que vamos, que también vamos a ver en vídeos futuros, en directos futuros, porque la simplificación es una de las maneras más técnicas de ganar una partida. Voy ganando material, ¿qué tengo que hacer? Por regla general, porque hay muchas excepciones como ya sabemos. ¿Qué tengo que hacer por regla general cuando tengo material de más? Cambiar piezas y entonces ocurre como decía mi abuela, cuanto más burto, cuanto menos burto, cuanto menos burto, más claridad. Si yo tengo peones de más y se eliminan las piezas, pues voy a ganar fácilmente un final de peones, ¿no? Es un tema de simplificación que también lo veremos. Regia 7, algo hay que hacer, Sagi se tiene que defender como puede. Caballo G5 intentando, fijaos que Manolo Riva hace lo que caracteriza también a los grandes jugadores. Tiene las piezas bien, ¿qué hace? Pues intenta mejorarla todavía más, ponerla en mejores sitios. Dama C8 para que la dama a ver si puede contribuir en el ataque. Otro distintivo de los campeones. Hacer posible que todas las piezas jueguen y la torre en F1, salvo defender los posibles mates del pasillo, no estaba haciendo nada. ¿Qué hace Manolo Riva? Incrementa la efectividad de esa torre, porque esa torre ahora además de defender un posible mate en la primera fila, mate del pasillo, también está presionando para ver qué soy yo por aquí. Algunas veces me lío, ya sabéis que la técnica y yo, la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Esta torre también está presionando al alfil. Es lógico, vamos a situar las torres, las columnas abiertas, que también hay un directo por ahí. Bueno, ¿en qué momento? Buenas tardes, Enogilio. A ver, Sergio, voy dándole para atrás y tú me dices cuándo me paro. Tú me dices cuándo me paro, Sergio. A ver, tengo dama F3, d6, alfil, el por. Bueno, ahora te entiendo. Aquí ocurre, Sergio, que caballos de 7 no gana la dama porque precisamente si yo hago caballos de 7, ten en cuenta una cosa. Vale, aquí arriba estaría haciendo un doble, ¿verdad? Ah, más adelante. Bueno, bueno, pues yo, venga, yo me paro cuando tú me digas. Me parece acertada la jugada, Sergio, me parece una buena, una buena observación porque ahora sí caballos de 7 jaque sería otra de las maneras de ganar, sí señor, porque creo entenderte pues mira, ahora caballos de 7 ¿qué ocurre? Porque estoy atacando a la dama, ¿de acuerdo? Y si tú capturas la dama, pues yo me voy a capturar la torre y voy a dar mate, ¿vale? hay que tener en cuenta también una cosa muy importante aquí ahora caballos de 7 veáis bueno, ahora no lo veo tan efectivo ahora no lo veo tan efectivo Sergio porque caballos de 7 me obliga a cambiar y ahora como continúa no lo veo del todo claro no lo veo del todo claro que hay peligro evidentemente pero cuando captura la torre a ver, a ver hay que tener en cuenta Sergio si me oye que con el retraso de la comunicación igual a ver alfil por F7 y tú dices claro en vez de comer la torre claro si lo hemos visto exacto exacto ahora caballos de 7 gana también para Manolo Rivas exacto exactamente es una buena observación táctica es una muy buena observación táctica porque ahora caballos de 7 la única manera de contrarrestar el ataque doble es capturar el caballo pero claro entonces dama por F7 va a mate correcto correcto muy buena alento la conexión bien de todas formas nada que reposar a la maestría con la que está jugando Manolo Rivas por una razón muy sencilla porque no podemos olvidar nunca que bueno yo no estuve en 1982 en la ciudad de Minsk ya me hubiera gustado haber visto esta partida en directo pero posiblemente estaban apurados de tiempo y en los apuros de tiempo lo que hace un gran maestro es ganar de la manera más sencilla que en ese momento ve ¿de acuerdo? para nosotros es fácil bueno fácil fácil relativamente comentar cuando sobre todo cuando no somos nosotros los que hemos entregado la calidad pero claro hay que tener también en cuenta esas cosas muchas veces aparecen errores pero es por la tensión porque es lo que yo algunas veces hablo con con mi amigo Sinongelio yo no sé si exactamente el ajedrez es un deporte o no porque pero sí que tiene muchas características de deporte y una de ellas es la tensión nerviosa ¿de acuerdo? en cualquier caso en cualquier caso la precisión de Manolo Rivas no no da lugar a a severas críticas porque bueno porque aquí caballo de 7 claro Manolo come la torre y esa jugada es mortífera también rey g7 siempre mejorando las piezas ahora intenta incorporar porque el caballo en g7 ya no hacía nada Manolo lo retira buscando seguir en la lucha dama c8 y torre 1 que esta torre es la única pieza que no está haciendo nada y Manolo Rivas lo que hace es lo que decía a continuación no solo evita no solo evita Perón no solo evita que 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 de que las negras desmate de pasillo no solo eso la torre también está para incrementar la efectividad de las fuerzas blancas ¿no? h6 atacando a caballo s6 tenemos que observar que ahora Sagi no debe capturar el caballo porque entonces la torre está en el aire Sagi se retira y Manolo Rivas juega caballo f4 atacando g6 que por cierto no tiene defensa y en esta posición Sagi decidió decidió rendirse para mí es un botón de muestra de la capacidad estratégica de de la comprensión tan grande que tiene Manolo Rivas de la posición ajedrecística ¿no? no hay posición que Manolo Rivas no juegue y sobre todo en los finales también era un en los finales lo jugaba con una maestría con una maestría increíble eh bien espero que vayáis espero que vayáis votando eligiendo el tema para el próximo directo hay 4 opciones creo que hemos puesto con mi amigo Emi el técnico del canal hemos puesto unas 4 opciones ¿vale? vosotros elegid la que queráis mientras tanto vamos a por las berenjenas ¿no? vamos a vamos a poner problemitas ¿no? bueno vamos allá bueno esta posición corresponde a dos monstruos sagrados de la época Alekine con blancas y Marossi con negras Alekine ganó rápidamente esta partida pues porque tiene fundamentos para ganarla desde luego sobre todo porque el rey el rey está expuesto ¿de acuerdo? el rey no tiene buena buena cobertura de piezas no tiene no tiene una no tiene una defensa eficaz fijaos también como Alekine tiene las piezas muy bien ubicadas la dama en h8 que parece un sitio lejano parece que es un sitio porque la dama en principio donde peor está situada es en una esquina porque claro es donde domina menos casillas pero en este caso no están así porque la dama 2 está presionando me gusta que la dama hace por aquí la dama está controlando el la octava fila y aquí Cirongilio Cirongilio que es el el monstruo de las verijenas propone propone jugar a Cristian el amigo claro ¿por qué me he confundido con Cirongilio? pues porque tiene el mismo color el amigo Cristian el amigo Cristian que es es también un monstruo de las verijenas y un táctico un táctico muy incipiente lo digo porque es joven es un gran jugador de nuestro equipo sí señor sí señor ese 6 y ahí hay que capturar porque si no se captura si por ejemplo se juega rey de 8 rey como seguimos Cristian ya ves toda la variante tú ahí quiere entregar la dama como los buenos tácticos sí señor dama por E8 vale y rey y si caballo por F6 a ver quién opina otra cómo continuaríamos ahora cómo continuamos la cómo continuamos la partida una pista hay mate en dos jugadas hay mate en dos jugadas mientras la vemos voy a hacer un trago de agua que parece que estoy cruzando 14 desiertos del Sahara bien exactamente muy bien bien estáis de acuerdo de acuerdo estáis con Cristian en que dama F6 es esta jugada es la que gana claro dama F6 y qué ocurre qué única casilla hay muy bien Juan Manuel también se apunta sí señor Juan Manuel se apunta también a la jugada mortífera del amigo Cristian muy bien y después de rey ahora tengo una sola jugada ¿verdad? rey de 7 y ahora qué hago ahora qué jugada da mate aquí sencillo ¿no? lo apuntaba Cristian por ahí qué jugada conduce al mate a ver esos custom mates que que están un poco callados ¿cómo hacemos para dar para el mate? bueno pues jugar lo que Carlitos Escalona plantea caballo F8 Carlitos Escalona se suma a la opinión de Cristian que planteaba también caballo F8 que es mate muy bien muy bien vamos con otro problemita esta partida corresponde a dos jugadores muy buenos con negras con negras está jugando Vasily Smith-Log a ver Torres C3 no 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 entiendo el ah sí el anterior la anterior la 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 torre apuntaba F6 que creo que es la casilla a la que te refieres Juan Manuel en esta posición Smith-Log lleva las Smith-Log lleva las piezas negras y Lajo Sportis el campeón de Hungría un montón de veces uno de los candidatos a campeón del mundo en su época lleva las las blancas la pista que os doy es que siempre os digo lo mismo nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar la posición porque claro que es lo que ocurre la diferencia de lo que estamos haciendo con una partida real es que en una partida real nadie nos dice ni queremos que nos diga porque entonces no sería deportivo que es lo que tenemos que hacer si aquí decimos juegan las negras y ganan bueno pues algo hay algo tiene que haber lo busco y lo encuentro de acuerdo porque ya iré desechando jugadas candidatas ya iré hasta que al final pues más o menos se da con la tecla no más adelante cuando hagamos algunos directos más ya no diré si gana o no diré solamente el turno de juego es decir en un directo que se pueda por ejemplo dentro de un mes pongamos por caso la forma de preguntarlo será el enunciado será el siguiente juegas con negras es decir tienes el turno y procuras hacer con tu turno la mejor jugada posible que es lo que hacemos en partidas de torneo de acuerdo bien pues aquí las negras juegan antes de entrar en acción tenemos que evaluar un poco la posición de acuerdo que piezas están más activas quien tiene más material como está el rey como están los reyes que rey pensáis que está más desprotegido el rey blanco o el rey negro aparentemente y sin apariencia el rey blanco está más desprotegido ¿por qué? porque las piezas negras como que están más cerca del rey la dama está muy activa tiene puntos de apoyo para dar mate evidentemente ahora no pero aquí por ejemplo ya tiene uno si alguna pieza lo apoyara podría tener mate aquí o mate aquí es decir la dama está en el entorno del rey peligro pero hay que romper la defensa hay que destruir la defensa que precisamente por eso lleva el nombre este tema táctico de destrucción de la defensa o eliminación de la defensa ¿de acuerdo? entonces vamos a buscar una manera de tejer una red de mate al rey ¿de acuerdo? y si el rey fuese capaz si las piezas blancas fuesen capaces de defender a su rey entonces que sea a costa de ganar material ¿de acuerdo? porque siempre un ataque si tenemos un ataque efectivo contra el rey si verdaderamente es efectivo la manera normal de rechazar el ataque va a ser a cambio de que el otro no se da material ¿de acuerdo? bien bueno pues entonces vamos a buscar que se nos ocurre aquí hacer para las negras a ver esos customates berenjenosos que se os ocurre para atacar al rey al rey blanco ¿hay alguna jugada candidata que hayáis que hayáis pensado? bien el amigo Sergio propone Carlitos Escalona propone dama g3 y caballos g4 propone Sergio y además añade la continuación de dama h4 bien bien bueno es una buena idea ¿alguien más se apunta a caballo por g4? la jugada que dice Carlitos Escalona de jugar dama g3 es una buena jugada porque la idea la idea que persigues posiblemente sea después de jugar f2 pero ten en cuenta una cosa dama g3 puede permitir que el caballo se active y que empiece a molestar dama g3 también tendría que enfrentarse a un posible caballo por ejemplo si dama g3 primero que tenemos que pensar ¿qué me está amenazando? bueno esta jugada es fuerte porque me amenaza aquí vale pero ahora tú tienes que tener en cuenta que no tienes jaque y al no tener jaque te puedes encontrar por ejemplo con caballo f5 que empieza a atacarte la dama y ya te molesta y te descoordina ¿de acuerdo? porque no se ve un remate claro aquí por supuesto que el rey blanco sigue estando en peligro pero ya las blancas este caballo este caballo que estaba aquí por las verdes paraderas ahí perdido ese caballo así marrón que se escapó que se escapó del establo y se fue por ahí ese caballo ahí no hace nada ¿de acuerdo? ese trabaja menos que los dientes de arriba no hace nada entonces dama g3 yo la desecharía me gusta más la jugada caballo por g4 alguien se apunta a caballo por g4 ¿qué pensáis de la jugada caballo por g4? porque además ocurre una cosa es muy importante propone Paco Carretero propone dama g3 y ahora propone dama b7 claro efectivamente efectivamente da la opción también aparte de por ejemplo caballo f5 muy aceptadamente muy aceptadamente Paco Carretero dice que como contra dama b7 todavía no las negras no tienen un jaque efectivo pues es que ahora se está amenazando mate efectivamente 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 caballo f5 que yo propongo también es una jugada que pero dama b7 dama b7 es una jugada muy buena sí señor sí señor totalmente de acuerdo pero que refuerza un poco el amigo Paco está reforzando las ideas que estamos comentando es decir no tengo que darle opción a jugar al otro porque como le ceda la iniciativa acordaros siempre de capa blanca la iniciativa es un beneficio en sí mismo vamos a intentar que nosotros seamos los que ataquemos como perdamos la iniciativa en un juego que aquí esto es de doble filo porque el rey negro tampoco es que esté muy muy seguro porque esta jugada de dama b7 en buenas condiciones como dice el amigo Paco es mortífera entonces ojito con eso propongo alguien más se apunta a la idea de a la idea de sergio me parece muy correcto lo que dice sergio vale caballo por g4 ahora sí ahora ya no vale dama b7 ni vale caballo f5 porque porque estoy amenazando mate de acuerdo estoy amenazando mate y yo no sé cómo lo van a parar las blancas porque si las blancas defienden de entrada es que no sé cómo va a defender y tiene que comer tiene que comer el caballo si no estoy dando mate y ahora viene la jugada que plantea sergio jaque y aquí acordaros siempre a mí me sirve a mí lo que lo que a través de tantos libros porque yo no he tenido la suerte de participar en muchos torneos de ajedrez pero para mí estudiar ajedrez y reproducir partidas para mí eso no ha sido nunca ningún trabajo para mí ha sido un auténtico placer y el legado que nos han dejado los campeones incluso frases yo cuando tengo en una partida de ajedrez una posición parecida a esta no puedo remediar acordarme del doctor Lasker cuando decía mientras pueda dar jaque no le temo a nadie bueno pues doy jaque y ahora ve como defiende como defiende Portis tiene que quitar el rey es que no hay otra ahora seguimos con jaque evidentemente ahora que la dama se ha acercado todavía no va a valer la jugada formidable que plantea Paco Carretero de poner la dama en b7 con idea de amenazar mate porque estoy dando jaque ¿no? veí aquí y ahora formidable jugada fijaos que impide la jugada dama b7 y porque entonces dama g1 mate y ¿cómo se defiende? porque claro este tipo de posiciones en las que tú sabes lo que te va a hacer el otro o lo que quiere hacerte el otro el otro te quiere dar mate ¿vale? ya sé que me quiere dar mate pero ¿cómo lo he visto? a Portis no se le ocurre otra jugada muy lógica que es alfil g2 a ver si pero no 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 porque es es una buena frase es de las que las que lo decía Paco claro ahora jaque y como el peón se ha sumado al ataque el peón está quitando la posibilidad de rey g1 la posibilidad de escape al rey blanco que por supuesto no puede ir a g1 entonces hay que cubrir y el dúo dama y peón han hecho una red de mate enorme a ver Sergio voy a dar un poco para atrás y tú me dices en qué momento a ver aquí hay que casturar estamos de acuerdo en eso ¿no? se castura ahora jaque si tú planteas que sea f2 f2 ahora no es más fuerte porque f2 tiene un problema si tú esta jugada que tú dices de f2 bueno tengo esta jugada y me voy a comer el peón yo creo que ya he pasado sí aquí tiene mil millones de jaque y el rey blanco por supuesto que sigue estando en situación delicada ¿de acuerdo? pero ahí no va a haber un mate ¿de acuerdo? ahí no va a existir el mate ¿vale? cuando el rey juega a g1 ¿sí? rey g1 eso es ahora tú planteas f2 jaque ¿vale? además me obligas a jugar bien porque no tengo otra posibilidad no puedo jugar aquí no puedo jugar aquí tengo que jugar aquí claro ahora tú puedes tener sí jaque vas a tener y por supuesto voy a tener que jugar sí pero 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 yo me estoy escapando ya lo que voy a hacer es tener prudencia para que este caballo cuando se incorpore no entre en no entre con jaque y tú podrás dar jaque aquí hasta pasado mañana pero no vas a dar mate ¿de acuerdo? entonces aquí lo mejor es continuar con lo que tú dices caballo por g4 ¿por qué? porque estoy amenazando mate no da tiempo no da tiempo a que las blancas reincorporen la dama para el ataque no da tiempo ¿por qué no da tiempo? porque estoy amenazando mate y no hay más defensa que comer el caballo jaque para coordinar bien las piezas rey g1 es la bueno puedes jugar también alfil h3 pero me lo como y después te doy mate si ahora juega alfil h3 pongamos por caso pues esto es como salir en chanclaire de o al polo norte te muere congelado porque te como el alfil jaque tiene que jugar aquí y mate del beso ¿de acuerdo? no sé caballo por g4 hay que capturar el caballo dama g4 hay que jugar rey g1 dama g3 ¿por qué es dama respectiva? ¿por qué se hace dama g3 antes que f2 antes que f2 porque la dama en g3 evita que el rey vaya el rey que el rey salga ¿de acuerdo? a ver no entiendo lo que me dice Sergio vamos a ver caballo por g4 me lo como ahora dama g4 rey g1 dama g2 y otra jugada que no sea dama g3 cuando el rey se va a g2 cuando el rey se va a g2 no vas a tener la posibilidad por ejemplo tú dices que f2 yo juego aquí y esta posibilidad no la tiene porque me como la dama si arriba g2 dama g3 es una jugada que sí es legal pero es malísima ¿no? porque pierdes la dama sin compensación ninguna ¿no? ¿vale? bien vamos con otro problemita y otra vez vamos a tener vamos a tener otra vez al amigo en mislo que juega con las piezas juega con las piezas negras en mislo enfrente tiene a Alexander claro es que lo has visto de revés Sergio lo has visto de revés porque claro exacto bueno presento esta posición esto pertenece a un a un torneo del antiguo AURS ¿dónde está jugando? Alexander Kotov Alexander Kotov es una eminencia en cuanto a autoría de libros por ejemplo de Alexander Kotov como no puede ser de otra manera yo leí su famosa trilogía Herpiense juegue y entrene como un gran maestro también tiene libros sobre capa blanca sobre Alekine y hay otro libro que leí hace muchísimos años en el que aprendí muchas cosas que es la herencia ajedrecística de Alexander Alekine Kotov era un auténtico admirador de Alexander Alekine que quiero deciros con todo este rollo que parece que no viene a cuento y la verdad es que no viene a cuento si si que viene a cuento lo que quiero deciros que ante ante Basilio en mi lado está un jugador de mucho peso ajedrecístico Alexander Kotov es un maravilloso jugador bien Cristian muy bien pero pero es que juegan las negras Cristian si jugasen las blancas entonces claro evidentemente dama por torre por y es mate porque el rey se queda a ver si jugasen las blancas la secuencia sería muy fácil no de mate en dos no porque sería dama por h7 no habría más remedio que tomar con dama y después de torre por h7 es mate porque el alfil está defendiendo de acuerdo bien pero juegan juegan las negras entonces en mi lado se caracterizaba para mucha gente ha sido uno de los mejores finalistas con toda la razón del mundo uno de porque no se puede ser campeón del mundo si no se es buen finalista en mi lado distingue más en la fase técnica en la fase de finales tiene junto con levin fish otro libro que yo recomiendo encarecidamente porque para mí ese libro junto con el finales de torres de rey jardín es la biblia de los finales de torres finales de torres de levin fish y smilow con ese libro hemos aprendido muchas cosas importantes sobre los finales de torres muchas generaciones de ajedrecistas bien hombre el amigo juan jose que aparece por ahí y que quiere jugar torre f2 jaque pero que barbarie que gana de comer berenjena tiene este amigo juan jose bueno a ver estáis de acuerdo con el con torre f2 a ver que pensáis porque torre f2 dicen que a grandes males grandes remedios a ver torre f2 y luego un leñazo leñazo con la dama muy bien muy bien de acuerdo de acuerdo vamos a ver el tema de aquí se llama encaminamiento que es el encaminamiento en ajedrez también muchas veces algunos autores lo llaman tema de atracción que sería la atracción en ajedrez que no atracción fatal porque eso es una película que no tiene nada que ver con esto el tema de atracción es si el tema el bien vale lo comento a ver amigos me comenta nuestro técnico que hay empate hay empate en la encuesta entre los tres mosqueteros y creo que también finales de torres así que desempatar como sea y y la otra es si queda en empate pues entonces yo mismo es una moneda al aire esta misma no sé y bueno para el jueves que viene los tres mosqueteros y para la otra finales de torres porque al final yo quiero que veamos todos los temas porque de verdad que lo que queremos con el canal es disfrutar aprender de ajedrez compartir ajedrez con los amigos entrenarnos y que tengamos un ajedrez pues para todos y para todos los niveles de acuerdo bien esta columna abierta el milo la tiene que aprovechar porque se salva el milo aquí no solamente porque se salva sino porque gana porque le toca mover a él le toca mover a él si le si le tocase mover a las blancas ya hemos visto como decía el amigo cristian que será un maravilloso jugador seguro porque sobre todo será un milo milo pero no porque tenga talento que lo tiene sino porque le encanta el ajedrez y eso ya va a ser que cristian sea un maravilloso estamos muy contentos con él nuestro equipo quiero que quiero que desde aquí lo sepa y porque es la verdad si le tocase a las blancas repetimos dos haquetazos aquí en H7 y Matic porque el caballo está cubriendo la salida del rey bien estáis de acuerdo pero le toca el milo y el milo que sabe que como no sea con grandes remedios no lo va a salvar mi Perry Mason pues entonces tiene aquí que hacer jugadas tácticas muy brillantes no importa no importa perder material si lo que conseguimos es dar jaque mate al rey de acuerdo entonces hablaba del tema de atracción el tema de atracción en ajedrez es que me interesa atraer a una pieza normalmente al rey para que esté en una casilla donde yo pueda continuar el ataque a mí me gusta más llamarle porque me parece un nombre más más gráfico más también más intuitivo en caminamiento es decir quiero que el rey vaya por un caminito donde ahí le podamos llevarlo a un sitio del que nosotros lo 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 encerremos ¿no? entonces bueno ir llevando al rey a un sitio donde podamos por ejemplo en este caso dar una serie de jaques para que así podamos culminar con un ataque de con un ataque de mate ¿no? entonces la jugada torre f2 a mí me gusta ¿os parece? ah muchas gracias de nada Cristian es la verdad yo cuando a alguien como a ti por ejemplo como también a Sergio a Juan José cuando a todos los compañeros en general que os acercáis al canal ¿no? cuando veo que de verdad os gusta el ajedrez pues yo me me siento identificado ¿por qué? bueno porque el ajedrez los que me conocen de años lo saben el ajedrez es mi gran pasión es mi gran afición y gracias al ajedrez de alguna manera pues soy una persona básicamente feliz ¿por qué? porque el ajedrez me hace disfrutar y me hace olvidar me hace olvidar muchas cosas que son muy tristes ¿no? y disfruto con los amigos y sobre todo si se comparte ajedrez entonces esto es una alegría así que de gracias nada aquí estamos todos para compartir y de eso es de lo que se trata bien vamos a ver la jugada torrecedor es una jugada de encaminamiento cuando se dice que después de torrecedor hay que comer comenta también que ahora viene torrecedor y me hace gracia que luego las damas las que tengan leñazo la palabra leñazo cuando pues yo de vez en cuando cuando voy a Sevilla siempre procuro siempre procuro reunirme con con mi amigo Juan José que con el que me hubo una amistad muy grande de hace muchos años y si nosotros hablamos en nuestro andaluz normal el leñazo el estacazo y porque además es lo más gráfico y es la manera casi más pedagógica de entender el ajedrez ¿no? bien entonces si es recíproco Sergio bien entonces este hack y ahora ¿qué hacer? ¿ahora qué hacer? porque claro quizás la única que va a defender del mate es a la que hace Cotó entregar la dama porque vamos a ver por ejemplo vamos por parte que diría ya el destripador vamos por parte caso que se juegue rey f3 leñazo de dama mate leñazo de dama y mate vamos con otra caso que se juegue rey f1 medio medio leñazo de de dama pero ahora tenemos un mate de la escalera ¿de acuerdo? este mate este mate en nuestros cursos de de ajedrez más digamos más elemental para enseñar a jugar el mate de la escalera ¿no? porque da la sensación como que esta torre está barriendo el segundo digamos escalón del tablero y la dama el primero ¿no? entonces mate de la escalera es decir aunque parezca una jugada un tanto extraña en este tema de atracción la mejor jugada que tienen las blancas es entregar la dama y claro ahora ¿cómo continuamos ahora? venga ahora ¿cómo rematamos la partida? acordándonos de la jer mientras tenga jaque no le temo a nadie porque claro ahora las que perdón las que el milo tiene que hacer frente a caballo por geoso que gana la dama y si la dama se quita incluso a un mate ¿no? a un jaque mate pero tiene el turno tiene la iniciativa la iniciativa la tiene la iniciativa la tiene milo entonces ¿qué hace? no le tiene a nadie mientras deja que y ahora ¿qué ocurre? bueno la mejor jugada para Cotto es poner el rey en D3 porque así así va a tener más seguridad pero después del rey D3 dame F1 jaque y es un ataque doble es un ataque doble mortífero porque está atacando al rey y al alfil y la única para no perder piezas de manera inmediata es jugar rey sí exactamente entra la dama por G2 en cualquier caso claro que sí rey C2 y ahora a ver pueblo fijaos una cosa que también os he dicho muchas veces y que los grandes tásticos los grandes tásticos viven de eso los grandes tásticos tienen en cuenta con esa percepción tan sutil acordado del refrán pieza no defendida pieza perdida hay alguna jugada que mediante un ataque doble pues Smith Law y también el amigo Carlos Matamoro si tenéis posibilidad de escuchar a Carlos Matamoro escucharlo porque es un comentarista muy bueno muy didástico comentaba efectivamente efectivamente como comenta Sinogilio el el ajedrez es el juego del ataque doble y ahora efectivamente exactamente efectivamente dejaste del tío la pala Juan José es que tú tú quieres que yo me vuelva aquí loco en el directo riéndome pues tú sabes que soy de risa fácil efectivamente es mentira es uno en una película esto viene a población os lo voy a contar porque como estamos entre amigos a Juan José y a mí las artes marciales nos gustan de hecho Juan José practica otra de las cosas que practica es judo y algunas veces hemos visto una película que está muy bien interpretada por el mítico Bruce Lee en la película Furia Oriental y ahí para carmarlo la única manera de carmarlo es que un compañero suyo le pegó con una pala en la cabeza y ese bueno ese el mejor usado que hay el tío la pala bueno jaque y ahora a cualquier como la torre y bueno ya con tengo ventaja de material y en mi loco pues gano ya cómodamente ¿no? bueno pueblo queréis el último a ver a ver qué pensáis del último mientras llueve o agua intenta desempatar intenta desempatar la encuesta a los tres mosqueteros ganó bueno pues venga los tres mosqueteros el jueves que viene también haremos otra encuesta con otro voy a usar un trago de agua y voy a poneros aquí otro problemita ¿de acuerdo? venga vamos a ver el tío la pala este Juan quiere que me dé un ataque de risa aquí otra vez mi loco y este tema también puede ser fijado casi lo premonitorio que es esto este es otro tema también de no exactamente pero también tiene que haber aquí los tres mosqueteros ya sabéis los tres mosqueteros son yo le llamo es un nombre que yo no lo he visto en ningún sitio ¿de acuerdo? a mí me gusta llamarle así porque a mí me gusta ponerle nombre a las cosas ¿de acuerdo? igual que en el Génesis Dios dice a Adán ponle nombre a los animales ponle ponle nombre a las cosas y así te será más fácil digamos de determinar las cosas que quiere ¿no? yo le llamo los tres mosqueteros a la combinación de la dama caballo y alfil ¿por qué? bueno pues porque cuando la partida comienza las piezas más ágiles de todas son caballo, alfil y dama ¿por qué? pues porque el caballo salta a las torres por supuesto que las torres tienen una potencia enorme fijaos lo que hizo en la partida anterior en Miló con torre F2 ese tema de atracción tan bonito y tal y cual pero los que primeros entran los que primeros entran en combate aunque a mí no me gusta comparar el ajedrez con la guerra yo creo que es una lucha de filósofo más que de guerra pero los que primeros entran en combate por regla general son dama, caballo y alfil puede ser en distintos órdenes y la manera de coordinar esas tres piezas es clave para ganar muchas partidas por ataque y de eso vamos a tratar el jueves que viene Dios mediante bueno chicos aquí tenéis esta partida es de un tal Alatorcef contra en Miló aquí el amigo Cristian que está hecho un mosquetero de primera plantea un sacrificio de destrucción con torre por C3 bien ya sabéis que me gusta que que me gusta que comentéis la segunda jugada de caballo de tres hay que tener un poco de cuidado porque entonces captura el caballo y hay un peón en medio que no te va a dejar bien o sea estaba comentando también tenemos que tener en cuenta una cosa aquí tenemos una lucha que también puede ser otro tema otro tema para que vayamos reflexionando puede ser otro tema para un próximo jueves que puede ser la lucha en con el roque opuesto ¿de acuerdo? ¿por qué llamamos el roque opuesto? bueno porque las negras han enrocado corto el milo ha enrocado corto y las blancas han enrocado largo ¿de acuerdo? y normalmente no siempre es así pero normalmente quien acelere el ataque por supuesto con mejor precisión quien llegue antes al rey contrario es quien gana ¿de acuerdo? cuando empieza la lucha táctica acordaros de que quien tenga el rey peor defendido es quien pierde ¿vale? eso es algo vital para evaluar una posición bien torres por c3 está ganando ¿de acuerdo? pues torres por c3 muy bien muy bien alguien más piensa que torres por c3 es la que desequilibra el juego alguien más lo piensa torres por c3 y yo me llevaría la torre a b8 todo eso que estáis diciendo toda esa jugada que estáis diciendo configuran configuran de alguna manera el el tema ¿no? bien la jugada caballo de 3 hay que tener cuidado con la jugada caballo de 3 directo porque si se juega directo pregunto yo ¿qué ocurre con dama por? que la quito de la diagonal del alfil lo casturo y bueno sí estoy en peligro evidentemente pero mientras y mientras no me estoy defendiendo porque ahora torres por c3 bueno puedo casturar o no ¿de acuerdo? pero torres por c3 es la primera que plantea que plantea el mismo y claro ahora ¿con qué se toma? porque si no se toma tenemos piezas de ventaja ¿vale? bien entonces la jugada lógica es tomar con dama porque si se toma de peón viene la incorporación de la torre con torre de 8 ¿no? que es la que planteaba Sergio ¿no? bien ahora caballo c4 ya están los 3 mosqueteros aquí el equipo de los 3 mosqueteros cuando sepamos coordinarlo según según el esquema que proceda es un equipo es un trío terrorífico y yo por eso lo llamo los 3 mosqueteros porque salvan de muchas situaciones si se sabe combinar bien y vamos a ver es más os prometo una cosa para el jueves que viene vamos a ver una partida con 3 mosqueteros y todos los demás ejercicios si queréis los pongo también de 3 mosqueteros a ver ahora Christian plantea a ver ¿qué diferencia puede haber entre jugar caballo de 3 o jugar caballo c4 caballo de 3 bueno aquí hay que tranquilizarse un poco y decir ¿qué me está amenazando? lo primero cuando vayamos a defendernos lo primero de todo es mantener la sangre fría no es que tengamos que llevarnos un frigorífico a todas las partidas no se trata de eso es calmarse ¿qué me está amenazando? ah sí me está amenazando si la dama se aleja me está amenazando pegarme un pelotazo aquí con la pegar aquí con un pelotazo y me está y me está dando mate ¿vale? pero yo me puedo poner aquí ataco a la dama y ataco al caballo y y no veo como las negras ganan esto porque dama de dos es una buena defensa ¿de acuerdo? en mi lo en mi lo en mi lo prefiere caballo c4 fijao fijao que yo comería con peón y no con la dama es que si comes con peón caslito a ver tú comerías con peón mira mira que mira lo que tiene preparado aquí el amigo es mi lo date cuenta de una cosa caslito comer de peón tiene una una desventaja muy grande y es que ahora la columna B está abierta ese también va a ser otro tema para que ya lo tenemos anotado por ahí tengo una columna abierta voy a atacar al rey esto es revioso hack y ahora ¿dónde va su majestad? yo no sé dónde va a ir porque le voy a pegar mate lo único que puedes hacer es poner piezas en medio pero bueno eso no te va a ayudar incluso si no quieres que de mate inmediatamente vas a tener que jugar dama B4 ¿de acuerdo? eh carlito entonces es que claro comer con dama tiene sus peligros evidentemente es que si no es mil lo no va a entregar la torre gratuitamente ¿no? y ahora la sutileza la sutileza no es caballo claro no es no es caballo a d3 ¿de acuerdo? porque caballo d3 viene como hemos visto dama d2 la sutileza está en jugar caballo c4 que pone en peligro ya están aquí los tres mosqueteros en acción es que ver ver a los tres mosqueteros en acción es que eso es como ir al cine es que eso es precioso ahora resulta que el alfil el caballo y la dama convergen sobre el punto b2 y el punto b2 está defendido por una pieza muy sensible por la dama y por el rey y el rey sobre todo el rey no quiere el rey no quiere defender a nadie el rey quiere que lo defiendan a él el rey es más defensor casi siempre salvo que se esté jugando un final de peones o un final de torre el rey es más defensor el rey tiene verdadera potencia en el final pero esto no es un final o mejor dicho si es el final pero es el final para el rey blanco esa jugada es muy sutil ¿por qué? porque no permite no permite la jugada dama d2 ¿vale? entonces aquí el amigo alator se está haciendo lo que puede juega dama d4 para intentar aguantar pero claro ¿qué es lo que ocurre? Esmiló hace otra jugada muy sutil muy fina a5 ¿qué es lo que quiere hacer con a5 Esmiló? lo que quiere hacer es que después de que el caballo estuve bien capturando en a3 o bien capturando en b2 que la dama tenga acción sobre el peón e4 que no lo tendría cuando el caballo se quite si no se hace a5 cuando el caballo se quite aquí no va a entrar a la torce bueno puede entrar con jaque pero entonces la dama se cambiaría ¿de acuerdo? y al cambiar dama reducimos el ataque e incluso pueden salvarse las blancas que tiene que donde más bien bien entonces a5 para desviar a la dama de la cuarta fila ¿de acuerdo? para desviar a la dama cuando el caballo se quite de esta defensa que además la dama negra entraría con jaque entonces rey dama se quita bueno caballo jaque hay que capturar ¿no? porque si no se captura pues entonces pues entonces se termina perdiendo la partida paso de dama por a3 torre b8 decide decide porque ahora convergen las piezas en b2 ¿y qué se hace? no se puede hacer nada porque si b3 entonces dama por e4 jaque y el alfil controla todo ¿de acuerdo? por ejemplo si b3 ¿qué ocurre? dama por a4 tendrá que jugar aquí y después de torre c8 pues ya me diréis dónde va el el rey ¿no? porque por ejemplo si rey d2 torre c2 es mate ¿de acuerdo? y y lo mismo va para el fil h6 ¿vale? entonces eh mejor capturar de peón pero claro al capturar de peón ahora viene la sutileza ¿qué sutileza? de a5 si la dama estuviera o estuviese en b4 esta jugada ahora no sería tan terrible pero sí que no es jaque porque si cubre entonces jaque evidentemente no puede ir al rincón porque el alfil controla ¿de acuerdo? este mosquetero de aquí es ese es d'artagnan ese es formidable ¿no? rey aquí jaquetazo otra vez y viene aquí dama y 5 y con dama y 5 este problema lo he puesto un poco así más porque es como más complicado pero lo que me interesa de verdad es que veamos cuál es el digamos cuáles son las pistas que a nosotros nos tiene que orientar para llegar al ataque porque muchas veces muchas veces los grandes jugadores lo que hacen es se centran se concentran en lo que van a hacer y cuando no pueden calcular más porque no somos máquinas porque a veces nos equivocamos es rare es humano pero los jugadores confían muchísimo pero muchísimo en su intuición es decir yo el mate no lo veo yo igual no he visto en mi lado equipo decir bueno yo no he visto dan pero en el transcurso mismo de la partida se me va a ocurrir ¿por qué? hombre pues porque este rey está aquí en su palacio ahí está en un castillo bien protegido está ahí bueno está ahí que 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 ni el castillo de 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 camelón ¿no? está ahí formidable ¿no? mientras que este rey está aquí temblando está aquí está aquí más asustado que está ahí más asustado que yo cuando era chico y veía las películas de Drácula de este rey ahí está asustado porque no tiene cobertura ¿no? no tiene no tiene cómo protegerse ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? no penséis que los grandes jugadores hay combinaciones que son aunque sean muy largas son sencillas y esas se pueden calcular y se puede profundizar mucho pero sobre todo los ataques que tienen que ver con la destrucción de la defensa el jugador básicamente lo que sabe es que el rey precisamente porque se le ha destruido la defensa el rey se queda en el aire y por lo tanto es objeto de ataque entonces cuando uno ha visto y se entrena mucho en táctica ¿qué es lo que ocurre? que estas cosas van apareciendo incluso aunque tú todavía no veas el momento claro pero tú dices bueno si el rey está solo si tengo la torre enfilando tengo la dama en coordinación con D'Artagnan que está aquí aquí con el gorrito y todo de D'Artagnan y la crucesista si es que está tañán hombre de aquí tiene que salir algo y sale ¿de acuerdo? es decir que no los edrecistas si puedes calcularlo todo estupendo pero muchas veces no se puede calcular todo entonces hay que confiar en el instinto ¿de acuerdo? bueno amigos muchas gracias a todos por compartir un jueves más compartir los que compartir el vídeo darle a me gusta le dais a la campanita quien no se haya suscrito que se suscriba que es gratuito ¿de acuerdo? y el próximo jueves los tres mosqueteros Arabi, Porto y D'Artagnan al ataque gracias a vosotros Juan Manuel saludos Carlitos el próximo jueves ha ganado el gracias a ti Xenogelio hombre Riva Riva tiene letras de oro en el ajedrez español el próximo jueves gracias a ti Paco bueno pues ya sabéis el próximo jueves los tres mosqueteros nada más y nada menos saludos a todos cuidaros y nos vemos el jueves gracias por vuestra gratísima compañía gracias